Vamos a continuar con Revista Jalisco y recientemente fue reinaugurado el Museo de Arqueología de Occidente y nos viene a platicar de este tema Adiel Barrera, el es arqueólogo. Bienvenido a Revista Jalisco, buen día. Muchas gracias Mayra. Y vámonos ubicando, ¿dónde se encuentra este museo? El museo está enfrentito del agua azul, la entrada del agua azul, de donde se ve el tango escultural, hay un camioncito y ahí está el museo, es la avenida del campesino. Y si no habíamos escuchado de este museo en varios años, es porque estaba cerrado, estaba en un proceso de renovación. ¿Qué pasaba con ese edificio? Tuvo unos problemas estructurales y se tuvo que cerrar. Se recorrigió el problema estructural y ahora se hizo una remodelación de la museografía, porque anteriormente solo tenías el pasaje por un montón de piezas y algunas hojitas de papel bond con cédulas. Y ahora le hicimos un guión. El guión temático son tres grandes temas que contienen unos subtemas. Es actividades de asistencia, religión y ritos y actividad artesanal. Para estos que fueron cinco años, que estuvo sin la apertura al público, ese espacio, cinco años, ¿se llevaron las piezas a resguardar algún lugar? Sí, a la Secretaría de Cultura. A la Secretaría de Cultura. ¿Regresan esas mismas piezas, pero le abonan otras? No. Redujimos la colección. La colección no son alrededor de 5 mil piezas. No todas son museables. Más bien lo que hicimos es poner 286 piezas que nos permiten ilustrar el tema que queremos contarle a la gente. Por ejemplo, agricultura, qué animales consumían, cómo enterraban a sus muertos, qué creían. En Occidente hay una diferencia entre cuando era la tumba de tiro, cuando entra como el 900, que empieza a aparecer la deidad Tlaloc, y antes no, antes que nada más no tenían como deidades propiamente dicho, aunque así creían en lo sobrenatural. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué época? 300 antes de Cristo, 300 después de Cristo. No hay como deidades. Ya a partir de como el 700, 900 empezamos a ver a qué aparece este Tlaloc, ¿no? Son algunos cambios. Y eso es precisamente lo que le queremos mostrar a los visitantes, ¿no? Cómo vivían y qué cambios tuvieron en algún momento dado. Por ejemplo, tenemos una explicación del entierro de la tumba de tiros. Explicación de la tumba de caja, que esa tumba de caja es el tipo de entierro que te encontrarías en el Ixtépete. Cuando aparece esto, se acaba la tumba de tiro, ¿no? Que es tan famosa. Pero aquí aprovechamos para mostrarles otro tipo de entierro que también es importante, y tenemos también las urnas funerarias. Entonces son los tres tipos de entierros que se han detectado aquí en Jalisco. ¿Y se diseñaron estas piezas a lo que se tenía en esa época? Se eligieron, sí. La colección es muy amplia y teníamos de todas estas temporalidades, y nos permite perfectamente ilustrar estos temas que elegimos, ¿no? ¿Qué otros objetos vamos a encontrar? Ah, por ejemplo, en actividad y sustancia te vas a encontrar representaciones de calabazas, representaciones de tlachiqueros, que son estas personas que se... Bueno, le decimos tlachiqueros porque son similares a lo que es un tlachiquero o era un tlachiquero actual. A ver, ¿qué es? Un tlachiquero es una persona que utiliza una cocote. ¿Qué es una cocote? Una cocote es como un guaje o un... es el mismo tipo de planta que un guaje o un bule. Ajá. Este... pero es muy largo. Ajá. Entonces se sabe que eso lo introducen en la penca del agave, le soplan, sacan el aguamiel, y es... y pues eso se puede fermentar para hacer pulque, ¿no? Ellos... los occidentales prehispánicos tuvieron posiblemente pulque, pero tequila no, ¿por qué? Porque pues no había destilación. Ajá. Teníamos piezas donde mostramos animales de consumo, guacamayas, patos, algunos perritos, tejones, y con esto les mostramos qué animales consumieron, no solo por la carne, por las plumas, hicieron su vestimenta, se decoraron con algunos objetos, algunas herramientas, y luego tenemos una vitrina enorme de perros. A ver, esto que dices de las vestimentas. Ajá. ¿De qué hacían las vestimentas? De piel, de algodón, este... Y nos muestran todo el proceso. No, les contamos, este, lo que sabemos o lo que se ha estudiado, lo que se ha dicho respecto a las vestimentas, o... respecto a esto, ¿no? Eh... después tenemos los perros, y los perros les explicamos tanto que fueron consumidos como que era un animal que tenía un significado ritual. ¿De razas, cómo? De razas, la propuesta para el occidente es el Tlalchichi, que es un perro que se considera extinto en occidente, pero fue como de los tres perros mesoamericanos, ¿no? El más famoso es el Xolo, pero aquí no, hechos de patitas más cortas. Ajá. ¿Esto lo podemos ver a través de fotografías? De las piezas. De las piezas. Las fotos son nuestras piezas, las piezas son nuestras fotos. Ajá. Y este relato, ¿así va a ser como tú nos estás contando? Sí, de... las cédulas son tan sencillas y las explicaciones que damos son sencillas, y como estamos dos arqueólogos allá, estoy yo y mi compañera Daría Maldonado, les damos el recorrido y les podemos también como hacerlo muy sencillo, o a veces ya han llegado personas que tienen un poquito más de conocimiento, más inquietudes, y se les platica de otra manera, ¿no? Y ya te hacen preguntas, ¿no? Más elaboradas. Sí. ¿Está dividido por salas? ¿Es una sola sala? Es una salota, pero está dividido por secciones. Haz de cuenta, actividad artesanal está en azul, religión y ritos está en negro y actividad de sustancia en verde. O sea, pintada la sala de esta manera. Y les permite como transitar a las personas y saber que ya están cambiando de tema y que van a entrar a otro... un intento de hacer más fácil la educación, ¿no? ¿Desde qué edad recomiendas que ya estén en el museo? Ah, la edad. Este, yo, afortunadamente, con los recorridos o las células que son de fácil lectura porque no somos de cronología, no manejamos cronologías. Queremos que la gente, la exposición permanente se llama Estilo de Vida del Occidente de México, y por eso entendemos qué consumes, en qué crees, con qué te decoras, y cómo entrar a otros muertos, que es la parte importante. Pero las células son muy sencillas. Entonces, el papá puede ir, leer y explicarlo a su hijo muy pequeño, si gusta. Yo creo que un niño de unos 8 o 9 años puede transitar perfectamente solo por la sala y aprender algo, incluso sin guía. Pero el problema de la arqueología es que tenemos muy poco contacto con ella. En general, el público en general tiene muy poco contacto con ella. Tienes más contacto con las matemáticas, con la química, con la biología en la escuela, que con la arqueología, ¿no? Entonces, por eso igual también hicimos de que fuera sencillo y agradable para todos, porque puede llegar a ser muy aburrida la arqueología si te ponen unas cedulotas, ¿no? Y fechas. Y no me lo cuentan así como tú me lo estás contando. Sencillo. Y que es importante que las nuevas generaciones sepan, descubran estos temas. ¿Habrá esta relación con Secretaría de Educación para que lo visiten algunas escuelas, alumnos? Sí, vamos a invitar escuelas a recorridos. Ahorita pues inauguramos el 17, está todo en activo, pero ya estamos a partir del 6 y empiezan a activarse los administrativos y ya vamos a empezar a programar visitas. ¿Cuánto tiempo me lleva al recorrer el museo? Depende. Hay personas que pasan y hacen 10 minutos, hay personas que otro día no fueron un par de personas, se quedaron como una hora y media recorriendo, pero el recorrido yo creo que toma como una media hora. Una media hora. Aparte de esta exposición, ¿habrá actividades en el museo? Sí. ¿Final de semana? Tenemos exposiciones temporales, esa es una cosa que vamos a estar cambiando cada dos meses. Ahora mismo tenemos una del paisaje ritual, es gráfica, pero es sobre la pintura rupestre y los petrograduados de Jalisco. En esta exposición nos ha ido al arqueólogo Eduardo Larón de Guevara, del Centro de Jalisco. Parte de lo que estamos haciendo es hacer puentes con investigadores, el que nos guste ayudar, ¿verdad? Del UDG, del Colegio de Michoacán o del INAH, queremos que estas personas que están realmente investigando y traen ahora sí que el chisme caliente de la arqueología, lo expongan. Y que tengan el vistante, estas ganas de regresar, aunque sea cada dos meses a ver algo nuevo. Que se baje la información, ¿no? Sí. Que se comparta. ¿Cómo es el tema de los arqueólogos? Pues estos estudios que tuvieron, ¿cómo le sacan provecho? ¿Tú en este museo, pero los demás? Ahí está. ¿Cómo lo hacen? ¿Los demás arqueólogos? Sí. Ellos publican en revistas de investigación, como en American Antiquity, Latin American Antiquity, o en congresos, ¿no? Y es más como para el público científico. Muy especializado, un público especializado. Claro, que desde una lectura, no creas, también lo lee uno y también puede ser pesada y densa la lectura, ¿no? Aquí lo que queremos es que ellos nos ayuden con su información a hacer algo de difusión, ¿no? De una manera más amable. Ahora, no tanto su investigación como sus conclusiones. Que las conclusiones son siempre lo más padre de leer de una investigación. Seguimos con este tema de las actividades que van a tener. ¿Fines de semana cómo le van a sacar provecho? Los sábados serán las inauguraciones y el sábado tenemos, el sábado y el martes, ahora mismo martes de 4 a 6, y sábado de 10 a 12, tenemos a la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que nos está trayendo precisamente juegos ahorita de destreza mental. A ver, ¿como cuáles? Como, por ejemplo, en tradicionales nos traen el No te Enojes. Ah, eso no lo conozco. Es muy típico aquí de Guadalajara, se juega mucho en San Juan de Dios. ¿Cómo es ese juego? Es un tablero con tres, cinco canicas, y vas tirando un lado y te vas moviendo, y el chiste es como cambiar, te toca una sección donde tienes que llegar todas tus canicas, y en el proceso puedes ir tirando las canicas del otro y regresándolo. Y también nos traen juegos de los purépechas y los mayas, mayas tuciles. El junjun que es de los mayas tuciles. ¿Cómo es ese? El junjun es un tablerito lleno de palitos, quitas uno y luego tienes que ir saltando y comiéndote los palitos, y el chiste es que te queda uno. El junjun es como de uno a uno, en maya. Ok. Y tenemos la piedra del tiempo, ese es un juego purépecha, pero este juego lo que tiene de especial es que existen tableros en el registro arqueológico. Entonces, y no solo aquí en Jalisco, existen en el área maya, existen en el centro de México. Arqueológicamente se le conoce como patoli. Pero ellos fueron con los purépechas y les contaron cómo a través de la tradición oral les ha sobrevivido una manera de jugarla, ¿verdad? Un fin de semana que los chicos dejen el iPad al lado, la computadora, sus juegos de video, y se vayan a descubrir estos juegos tradicionales que pudieran replicar después en casa, ¿no? Estos tableros de manera sencilla y tendrán la oportunidad... Ellos igual los venden. Ah, se venden. Y les enseñan a jugarlos y todo. ¿A qué hora va a ser esto? De 10 a 12 de los sábados y martes de 4 a 6. Y este sábado tenemos una leyenda que nos van a contar sobre el origen de la música. Este es con... aparte que va a contar la persona, va a tocar los instrumentos porque es parte del cuento. Bien, recuérdanos, ¿dónde se encuentra el museo y el horario que tienen, por favor? Martes o domingo de 10 a 6 y estamos en Frentito de la Ciencia Técnica Escultural, donde está el INSS, está el Teatro y el Agua Azul. Bien, Museo de Arqueología. Del Occidente de México, José Farris Ariza. Adiel, gracias por habernos acompañado. De nada, a usted por invitarme. Gracias, vámonos a la pausa. Regresamos para platicar de cine con Juan Pablo. Regresamos para platicar de cine con Juan Pablo.